Hola amigos, amigas del canal, hoy los saludo a Doctora de Vintage. Guillermo, mi nombre para los que me conozcan. Hoy está lloviendo en Buenos Aires, entonces hoy fui temprano a hacer mantenimiento y ya volví. Y bueno, voy a hacer algo esencial para que todos los que son aficionados a la electrónica o quieran empezar, sepan por lo menos las herramientas básicas y su función, que es lo que tienen que usar según la reparación que vayan a hacer. Y lo básico es que uno tendría que tener todo técnico o todo aficionado por lo menos para empezar. Y por qué y cómo se usan. Este video está dedicado a la gente que recién empieza y por qué no también a la gente que también ya hace rato está reparando y de repente quiere tener una guía de cómo salir de apuro en alguna situación o qué herramienta tener sí o sí a la hora de hacer un mantenimiento para no llevar ni de más ni de menos. Entonces, a pedido de varios suscriptores, les agradezco, ya estamos en 700 y pico de suscriptores. Saludos fraternales para todos. Hago este video detallando usos de las herramientas, su posible utilización y para qué sirven. Comenzamos, como todos saben, el destornillador. Un destornillador, en este caso es un destornillador Philips. Con su nombre lo indica un buen mango para agarrar en estrella. Un destornillador estrella, Philips. Muy utilizado. También tendríamos que tener el plano. En este momento acá no lo tengo, pero también un destornillador plano. Que sería como este. En este caso este es un destornillador que se invierte. Es para hacer fuerza de un lado y del otro lado es un destornillador común, Philips también. Entonces tengo dos destornilladores en uno acá. Por otro lado también necesitamos un destornillador también Philips, pero tipo H o H3 en este caso. Que es más fino y con la punta inmantada. Fíjense que es largo, lo cual me permite acceder a varios tipos de tornillos. Voy a hacer un paneo central porque me dejo para mostrar. Este otro destornillador, que no siempre lo llevo porque es muy grande, ¿ven? Tiene casi más de 30 centímetros. Y también punta H más fina, magnetizada, que sirve para desarmar televisores, radios, etc. de difícil acceso. Seguidamente tenemos los perilleros, o destornilladores también magnéticos. En este caso son todas puntas intercambiables, magnéticas, tipo torx, como estas. Tipo torx. Y luego tenemos los perillidos pequeños, con aislación plástica, porque hay que hacer alguna calibración. Y los perillidos más chicos, en este caso son más de precisión, más chiquititos. Y los clásicos, perilleros chinos, o relojeros, para, obviamente, tornillos chiquitos. Luego tenemos, por ejemplo, este destornillador de vasco, que es muy bueno. Es el clásico que yo uso para ajustar la caída justa de los wincos. La caída en el centro. Esto tiene justo el diámetro del tornillo que ajusta la caída del plato del wincos. Y después me fabriqué con un pedazo de fierro bien duro, y en la punta, con una moladora, le hice este pequeño destornillador tan chiquitito que entra justo en el cabezal para intercambiar o ajustar la punta de las cápsulas Ronet y otras cápsulas más. También sirve de calibración, etc. Por ejemplo. Luego tenemos este clásico, que viene para desarmar computadoras. Varios lo deben conocer. Esto es a lo que hace a destornilladores. Bueno, siguiendo con las herramientas básicas y necesarias para todo técnico o aficionado, no tenemos que olvidar más de las pinzas. Empezamos primero con las pinzas enanas, en las cuales puedo tener pinzas chicas de agarre, pinzas de corte, pinzas de corte chiquitas para cables y cosas así. Y luego tenemos una pinza universal muy maniable para poder agarrar los elementos. Yo después voy a hacer, pueden ver un par de videos donde yo hago la mecanización de las piezas antes de soldarlas. Una pinza curva, un alicate para corte preciso, chiquito, y un alicate para corte grueso. ¿Por qué? Con este cortamos los componentes más gruesos. Puedo hacer fuerza, como si fuese una mancuerda. Y con este cortamos los componentes de patas finas. Luego tenemos una pinza larga para poder llegar a lugares inaccesibles, como por ejemplo las correas, etc. Una jeringa, que yo uso muchas veces para limpiar potenciómetros. Ponemos la aguja acá en la jeringa, uno inyecta líquidos de limpiador, ya sea este tunjet para lubricar o cualquier líquido de limpieza, y puede acceder al interior de los potenciómetros, etc. Bueno, luego tenemos las pinzas bruselas aisladas, para poder trabajar con el equipo encendido sin miedo a hacer ningún corto, que son totalmente flexibles, pueden comprarla en cualquier casa electrónica, yo recomiendo FB de Varela o Electrónica del Cienciato, y tenemos la misma también con forma curva para poder acceder a diferentes partes de un circuito. Nunca nos debe faltar una buena lima para limpiar las puntas o para hacer algún tipo de reforma en algún chasis o plaqueta, por qué no limpiar una pista. Junto con los líquidos de limpiadores tienen que tener un cepillo en desuso para limpiar las placas. Yo generalmente limpio las placas con kerosene, a veces con nafta, a veces con tunjet, pero bueno, con lo que hay a la mano para poder limpiar, ¿no? En lo que vamos a herramientas, siempre tenemos que tener toda clase de llaves Allen y llaves Torx para todos los, digamos, componentes que llevan los equipos y algunos potenciómetros y diferentes cosas. Otra cosa que tenemos son las bruselas no aisladas, magnetizadas, es decir, para recuperar tornillos, tener un cable mientras soldamos, etcétera, tengan la común y la punto cerrado que le digo yo, que uno hace una leve presión y cierra y abre al revés. Después tenemos el clásico dentista que todos odiábamos, nuestros amigos los dentistas nos dejan, fíjense, un cliente miento, saludos al doctor Parache, estos son muy útiles los excavadores de muela, porque de repente nosotros necesitamos limpiar un transistor, llegar a un lugar inaccesible, fíjense la punta de esto, cómo es, si se alcanza a ver, hay curvaturas, parecen elementos de tortura, pero son muy útiles a la hora de reparar, entonces, excavadores de muela de diferentes medidas, espesores y filos, para poder llegar a partes de los componentes que normalmente no llegamos, luego tenemos acá una muy buena herramienta que es un pelacable automático, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, les voy a mostrar cómo se usa, uno hace así y ya pela directamente el cable colocándolo acá de costado, es muy buena herramienta, y lo que yo siempre sigo de batalla siempre es una sonda digital como esta que es un tester que mide tanto sea resistencias, diodos, capacitores, frecuencias relativas y comuns, que es muy fácil manejo con puntas SMD para circuitos grandes y chicos, luego obviamente tenemos el viejo y ponderado tester, un tester con autorrango en lo posible y que tenga memoria para poder memorizar las funciones, pueden ver un video en mi tutorial de los testers, y obviamente nuestro amigo Vesubio que para soldar chasis y con mucha cancha toda clase de equipos me han visto reparar, el Vesubio es uno de los mejores soldadores de la industria argentina, sirve muchísimo para trabajar, un buen rollo de estaño, un punto de marcar, otro cepillo y un cepillo grande para limpiar y finalmente el estaño en lo posible eximetal. Bueno amigos, así con estos kits básicos más por ejemplo un poco de aceite, esos que compramos en la ferretería y por qué no una silicona, perdón, silicona no, una grasa, fíjense esta grasa amarilla para rodamientos como los winkos combinados, etcétera, son las herramientas básicas que uno tiene que llevar a la hora de hacer un mantenimiento electrónico, para desarmar los destornilladores, pinzas para manejarse con lo que uno está haciendo y todos estos otros elementos sirven, junto con la malla de solante y todo lo demás, para poder realizar la reparación. Bueno amigos, si les sirvió el video, si les gustó, déjenme un comentario, díganme qué herramientas usan ustedes, y como verán, está al alcance de todos, no son muy caras, si les gustó el video, denle un me gusta a la manito y espero que lo compartan, que les gusta y después voy a hacer tutoriales o videos de mantenimiento de tus herramientas y uso ya en cada reparación, explicando cómo voy usando cada herramienta para que la reparación salga bien. Les agradezco mucho por estar, saludos grandes para todos, les dejo un abrazo grande, saludos a la gente de Centroamérica, Europa, España, Estados Unidos, me ven por todos lados, gracias por suscribirse y espero que les haya servido, estamos en contacto. Gracias. Gracias.